8-8 a la pizarra, la batalla por la permanencia. Gran duelo a continuación. José Carlos Herrera contra Yoridán Martínez. Ambos equipos buscando el match point. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Buena carrera! Primero metro, mucha velocidad. ¡El sí, yo voy a ti! ¡Se rebalaba Yoridán Martínez! Aquí va a aprovechar toda su experiencia José Carlos. Llega primero en la próxima etapa. Uno metro más adelante. ¡Eso! ¡Venga, Yaisi! ¡Fuerte, fuerte! Si perdiera el equipo de rojo, José Carlos Herrera estaría en el duelo de eliminación contra su compañero Yoridán Martínez. Por favor, la cara de Ana María Parra en este momento en el circuito. En la banca, rezando. Literalmente. ¡No la bajes! ¡Bien, bien, bien! La unidad atenta de todos los atletas. Llega primero José Carlos al área de la puntería. Un momento importante de la noche. En este domingo de eliminación. Nadie se quiere ir. ¡Más arriba! ¡Más arribita, Yaisi! Falla, José Carlos. Se cayó la primera torre. Del lado izquierdo de Yoridán. Lo sabe José Carlos. ¡Eso, como un flipi más arriba! ¡Tranquilo ahí! ¡Derriba a José Carlos! ¡Aguro en la pelota! ¡Derriba a José Carlos! ¡Importante para él! ¡Lanza a Yoridán! ¡Tira a colocar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la pantera! ¡Gracias a Ana! ¡Gracias a Kelvin no es rentería! ¡Gracias a Catering y Barwell! ¡Tranquilo a lo suyo! ¡Logra a la ausente del equipo rojo! ¡En el juego por la permanencia! ¡Por lesión! ¡Yoridán! ¡Yoridán! ¡José Carlos! ¡Yoridán! ¡Yoridán! ¡Yoridán Martínez! ¡Yoridán Martínez! ¡Yoridán Martínez! ¡Area de la puntería! ¡Turno al bate! ¡Aquí está el cubano de Fontana, California! ¡Recta por el medio y la saca del parque! ¡9 a 8 la pizarra a favor del equipo azul y el tiempo de Martínez! ¡1 a 30! ¡Y ahora el equipo azul irá por la victoria! ¡Y el equipo rojo a buscar un relevo! ¡Una vez más! ¡Al igual que en el primer juego por la sentencia! ¡Estamos en un 9 a 8! ¡A favor del equipo azul! ¡Ahora el equipo rojo estará buscando la victoria para forzar un relevo! ¡Y definir quién será el caballero que estará en el duelo de eliminación contra el Maza Rodríguez! ¡A continuación! ¡Para tratar de forzar una carrera más! ¡Alondra Nona González! ¡Y para tratar de colocar cifras definitivas en el marcador! ¡Ana María Parra! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie cambie de camino! ¡Pero que no se le ocurra si está llegando a la casa en este momento preguntar! ¡Aquí se puede acabar todo! ¡O nos vamos a un relevo! ¡Eso, eso, eso! ¡Oye, es domingo de eliminación! ¡Si gana Ana María Parra el duelo de eliminación será completamente rojo de dos caballeros! ¡Espera el Maza Rodríguez, que ya está sentenciado! ¡Si gana Alondra Nona González, iremos a un relevo! ¡A otro! ¡Así terminó la batalla con un relevo en el duelo por la sentencia! ¡Nos metemos en la carrera! ¡Derriban las banderas! ¡Se van a cruzar! ¡Muy parejas en este momento! ¡Todos atentos! ¡Preocupación, nerviosismo en los bancos! ¡Saben lo que se están jugando en este momento! ¡Últimos metros! ¡Llegan iguales al área de la puntería! ¡Cuánto drama, por favor! ¡Derriba Ana María! ¡Derribó la segunda torre! ¡De derecha a izquierda Alondra Nona González! ¡Ana María tiene la ventaja en este momento! ¡Colocando la torre nuevamente a la mexicana de Los Ángeles! ¡A colocar el esférico! ¡Regresa la colombiana de Miami! ¡Derriba la torre! ¡Y lo sabe Nona! ¡Escuchó el sonido de la esperanza! ¡Los cubos de Ana María se han caído! ¡Derriba Nona! ¡Estamos iguales! ¡Derriba Nona! ¡Le quedan dos! ¡Se caen los cubos de Nona! ¡Cuánto drama, por favor! ¡Cuánto nerviosismo! ¡Cuánta tensión en el circuito de velocidad! ¡Aquí se puede definir todo! ¡Lanzan a María! ¡Aquí se necesita sangre fría, corazón caliente! ¡Nona! ¡Se cayó la torre de Nona! ¡Lo sabe Ana María! ¡Es el sonido de la esperanza para ella! ¡Se cae! ¡Se cae la torre! ¡Lo escucha Nona! ¡Le pide calma en equipo rojo! ¡Aquí lo puede definir! ¡Aquí lo puede definir Nona! ¡Se puede acabar aquí! ¡O nos vamos a un relevo! ¡Nona! ¡Buscando el relevo! ¡Ana María! ¡Nona! ¡Ana María! ¡Le queda una Nona! ¡Le queda una Ana María! ¡Alandra por el relevo! ¡Alandra por otro relevo! ¡Nona! 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 ¡Ana María! ¡Nona! ¡Ana María por la victoria! ¡Ana María! ¡Ana María Parra! ¡Ana María Parra! ¡Con la palabra final! ¡Se funde en un abrazo el equipo azul! ¡José Carlos Herrera estará en el duelo de eliminación contra el Maza Rodríguez! ¡Hoy se retira el primer caballero de la competencia en el All Stars! ¡Y será del equipo rojo! ¡Es hora de repasar los tiempos más rápidos presentados por Escribd y Movao! ¡Por las mujeres Viviana Michelle! ¡Con 1.40! ¡Y por los hombres Javier Cintrón! ¡Con 1.28! ¡Que nadie se mueva! ¡Nos vamos al duelo de eliminación! ¡Nos vamos al duelo de eliminación!